Porque somos las personas que garantizamos los derechos de cada una de las personas, no de un grupo de poder, de la persona más humilde, desde el campesino hasta el gran empresario. Hoy es un día triste, pero solo hemos perdido una parte de la batalla. Pero esta es una lucha, una lucha de resistencia, porque desde el día uno estaba convencida de que quería ser jueza federal. Que no se apague la esperanza. Muchas gracias y ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! Hoy es un día de luto donde desafortunadamente el genio de José Fernando Ramírez, un parnalense, donde Crescencio Rejón, otro yucateco, que por cierto son los creadores del juicio de amparo, están de luto. Porque lo que ellos crearon, esa chispa genial, donde podía el Estado, a través del Poder Judicial Federal, supervisar las acciones de los otros poderes, hoy acaba de fallecer. Creo que el país ha avanzado de una manera significativa durante estos últimos años, pero creo que en el caso de que esta reforma absurda sea aprobada, que lo es una reforma absurda, todos deben sentirse tranquilos. Habemos miles de personas que reconocemos su trabajo y agradecemos infinitamente eso. ¡Gracios! Te gritanos al grito de guerra, el acero a prestar y el ruido. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del camión. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del camión. ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el poder policial! ¡Viva!